Compleciando con mucho gusto Nos vemos Correazos 2023 Vámonos Aquí en el cuarto encerrado Me ven Bien concentrado Con pluma y papel Pa' componer un corrido Y va dedicado Que ve de cartel Anda en Guasaba Y ya saben quién es Desfaxto Isidro Le dice el chapito Va cuando va en el chapito Fue y vino Y capturarlo hasta hoy No ha podido Vamos ha sido testigo Es un burudo Se pone muy terco No está tan fácil Bajar al terreno Hoy el alumno Se ha vuelto maestro Hoy en la mesa Se adorna con flores Porque a su padre Le brindan honores Por haber flores Que adoran hombre Ay por Guasaba Todo lo hace fuerte Porque el chapito Ayuda a la gente La mochomera Aún sigue presente Se mira el brillo De tres eslabones En todo el mundo Tienen relaciones Esos grandes señorones Un gran artista Se mira entonando Con arco y fleca Se ve a Sagitario Y el chapito Isidro De frente al comando Un buen calzado Cuando va a enfiestarse A la medida De mucho Es el traje Treinta y ocho Pa' cuidarse A la familia Que nada le falte Suena la banda Que los cuacos bailen Que a mi plebada Le tocan fiestarse Ya se despide El señor Pa' auspicido En las pintadas Con todo su equipo Por cierto Nada malcito Huevos de toro Pa' entrarle al peligro Operativos Con él No han podido Solo en portadas Se sabe El rostro Del chapito Isidro